¿Cómo es que pasamos de 600 mil colones a 1 millón 900 en una compra del estado? Por supuesto, acabo de llamar a la empresa más cara que yo conozco de aires acondicionados, marca reconocida que obviamente aquí no voy a decir, y me dijeron que un aire acondicionado mini split de 24 mil BTU vale 600 mil colones, pero ojo esto que está en CICOP de la Municipalidad de Pérez Celedón. Entonces, para la Municipalidad de Pérez Celedón, un aire acondicionado mini split de 24 mil BTU, 1 millón 900 mil colones, no lo han adjudicado, vamos a ver de cerca esta contratación para ver en qué termina, y para todo lo que le quieran ver, ahí está, ahí está el número de contratación, Municipalidad de Pérez Celedón, vamos a ver, porque no entiendo cómo es que algo que a los demás nos vale 600 mil, ya el más caro, aquí vale 1 millón 300 más. Y para que no me digan que me inventé el precio, vean los 464 mil, o sea, 1 millón 450 mil colones de diferencia en un aire acondicionado de 24 mil BTU, mini split, ¿alguien me explica? Este video fue compartido por Alberto Víquez en su página de TikTok, donde cuestiona una compra de aire acondicionado que estaría realizando la Municipalidad de Pérez Celedón por medio del CICOP, donde cuestiona los montos que se disponen para la contratación en relación con lo que es el supuesto valor real. Detalló que se disponen de 1 millón 900 mil colones para este proyecto y que en realidad el aire tiene un valor de 600 mil colones. Su perfil en TikTok se indica que es abogado, emprendedor y trabajador independiente. El video ya circula en diferentes plataformas. Fue publicado el 27 de febrero de este 2023 y suma más de 92 mil reproducciones. Al respecto, el alcalde Jeffrey Montoya, por medio de la página en Facebook del municipio, hizo una aclaración considerando la información como inexacta y agraviante en perjuicio al gobierno local. Dice lo siguiente. La Municipalidad de Pérez Celedón aclara que el objeto del proceso de contratación de un aire acondicionado según la licitación número 2023 LD 000016 004611901. Corresponde no solo a la compra del aire acondicionado como lo indica el señor Víquez. Basta con leer el pliego de condiciones de dicha contratación para concluir que el procedimiento licitatorio tiene el objetivo de presente proceso de contratación en la adquisición e instalación de un aire acondicionado tipo mini split pared alta de 24,000 BTU, refrigerante R410, tipo inverter, eficiencia CER19, certificación ECA. Además, se indica que la oferta debe contemplar una serie de requerimientos que incluyen entre esto la desinstalación del equipo existente, el tema del breaker, la base en la pared y otros detalles importantes que usted puede corroborar por medio del sistema SICOP. Asimismo, aclaran que el monto de la oferta es el presupuesto disponible con el que cuenta la Municipalidad para la adquisición del bien, por lo que no constituye el precio final, ya que corresponde a los potenciales oferentes cotizar y, mediante criterios técnicos, escoger cuál cumple y obtiene mayor puntaje para ser adjudicado. También señalan que la adquisición de bienes y servicios que realiza el municipio a través del SICOP tienen como finalidad la adecuada trazabilidad, transparencia, eficiencia y eficacia en los procedimientos de contratación administrativa. De una manera sesgada y responsable, se comunicó parcialmente la información que consta en la plataforma y que puede ser constatada por cualquier costarricense. Instamos la publicación del presente derecho de respuesta por la obligatoriedad como funcionario público de servir y el compromiso de rendir y aclarar la gestión municipal para la cual fui designado, concluye el alcalde en el comunicado en la página de Facebook. Estos datos informados por el alcalde se encuentran en un PDF que las personas pueden descargar en el SICOP, donde cualquier persona tiene acceso a esta información.